Música 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenos! ¡Adiós! 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 ¡Qué chocho con un beso! Un beso hasta que me lo he hecho. Mira, mira, mira. Mira, me he hecho algo. ¿Venés? Es muy grande, ¿eh? Mira, ¿has dicho algo? Llega la banda de música anunciando la llegada de los Reyes Magos. Vamos a darles un aplauso. Vamos a darles un aplaudir para la música. Pues ya te ves. Mira, dile algo. Mira, mira, vaya. Dile algo. Lo he hecho. Perdón. Arriba. Mira, dale un besito. Dile un besito. Mira. 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 ¡Gracias! 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 Siparan los saberes ¡Viva el rey Melchón! ¡Viva el rey Melchón! ¡Viva! ¡Viva el rey Melchón! ¡Viva! ¡Viva el rey Melchón! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Viva! Gracias.